El fútbol es un deporte que despierta muchas pasiones y particularmente en el caso de William Valencia, futbolista desde el vientre, esta afición le ha permitido abrirse camino en el campo de juego de su propia vida. Un delantero, pues el delantero es el que hace los goles y pues el que también piensa, pues si uno puede hacer los goles, pone los pases para que, si está marcado, para que el otro jugador los haga, que no hay barrera, así que eso no es una limitación para hacer lo que a uno más le gusta. Y que hay que seguir adelante y que el deporte que más le gusta lo tiene que luchar y seguirlo. Como todo un campeón, William, de 32 años, logra sacar siempre de taquito los obstáculos, pese al retraso mental moderado producto de una hipoxia que sufrió durante 5 minutos al nacer y una convulsión de 47 minutos pocos meses después. La primera cirugía de él fue en los pies, la planta del pie empezó a cerrarse, entonces hubo que hacerle una liberación plantar, dos meses enyesado. Luego el talón empezó a hundirse, a esconderse, entonces también hubo que sacarle el talón. William podía quedar en una silla de ruedas por el problema de sus pies y verlo jugar, porque pues lo que nosotros, cuando se le hizo la cirugía era para que William no quedara en silla de ruedas, pero ahora verlo jugar, imagínese, es como la satisfacción más grande. Este hincha ferviente, el once caldas oriundo de Samaná, participó junto a mil deportistas más de 22 delegaciones nacionales y 5 países invitados en la Olimpiada Especial Fides Compensar, desarrollada a finales de mayo, inspirando a todos con su talento, carisma y pasión. Yo juego delantero, porque es mi posición favorita y pues la que más sé, juego bien, me desempeño bien en esa posición, pues no tengo límites porque es algo que me gusta hacer y pues es un talento que me dio Diosito y estoy agradecido. Dominar el balón como un artista no es la única buena jugada de William, pues este campeón de la vida también se anota golazos en la escena musical, cautivando a su paso a los 400 entrenadores y más de 700 voluntarios que se dieron cita en las Olimpiadas más especiales de Iberoamérica. Estoy aquí cantando lo que debe estar pasando, las Olimpiadas que llegan las estamos pues ganando, el deporte es algo que tenemos en las venas, tenemos pues que cantar y llevarlo hacia la misma, el mundo quiere ver todo lo que está pasando, la gente está cantando, la gente está rapeando, me estoy yo ando cantando, todo el mundo me está apoyando. De la mano de la delegación naranja conformada por 119 deportistas, William se despidió de esta gran fiesta del deporte, la intuición y la diversidad, que cerró su vigésima cuarta versión con más de 8 mil medallas entregadas, demostrando que la pasión de estos campeones que inspiran supera cualquier límite. Algún día pues cantar, rap, grabar un disco o algo.